Es una de las noticias que nos deja este lunes. Bobby Christina Brown, única hija de la cantante estadounidense Whitney Houston, ha fallecido en un hospital en Estados Unidos. Llevaba casi seis meses en coma inducido. Su familia, a través de un comunicado, ha agradecido las muestras de cariño y de apoyo recibidas desde entonces. Bobby Christina tenía 21 años cuando el pasado enero su pareja y hermano adoptivo Nick Gordon la encontró inconsciente en la bañera de su casa. Inmediatamente fue trasladada a un hospital de Georgia. Era el principio del fin de una vida en la que la tragedia y la fama habían ido de la mano. En 2012 Bobby recibía la peor de las noticias. Su madre, Whitney Houston, acababa de morir de una sobredosis en un hotel de Los Ángeles. Esa misma noche la joven tuvo que ser ingresada por un ataque de ansiedad. Desde que fue hospitalizada la familia Houston prohibió que Gordon, a quien Bobby se refería como su marido, la visitara. A finales del pasado junio presentaron una demanda civil contra él, acusándole de abuso físico y de retirar dinero sin autorización de la cuenta bancaria de Bobby. La hija de la popular cantante nunca recuperó la consciencia. Ayer, después de seis meses en coma inducido, su vida se apagó para siempre. Se ha ido rodeada de los suyos. Llama la atención el paralelismo entre las muertes de Whitney Houston y su única hija. Ambas fueron encontradas inconscientes en una bañera en medio de una vida de excesos.